La sanción de 9 años de prisión para el exgobernador triista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, acusada de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, fue calificada de insuficiente y ridícula por legisladores del PAN, PRD y 1100. El coordinador panista, Damián Cepeda, criticó que no hay un rigor para combatir la corrupción en Veracruz y culpó al gobierno federal. Hemos dicho que no ha habido una actuación apegada al rigor que debería detener la lucha por combatir la corrupción en el estado de Veracruz, lo ha hecho el gobierno del estado, por eso está pidiendo que se lleven a cabo todas las acciones que se han solicitado, pero sin duda alguna de las diferentes etapas hemos visto como, tanto en este caso como en otro, el gobierno federal no ha llevado a cabo las acciones con la contundencia que se necesita, subrayó. No es suficiente la senadora Indira de Jesús, también del PAN, aseguró que no es suficiente una sentencia de nueve años, y que podría ser reducida a tres para el exgobernador. Propuso un punto de acuerdo por el que se pide a la Procuraduría General de la República, PGR, y la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar al gobierno de Guatemala autorización para que la Fiscalía de Veracruz ejecute la orden de aprehensión contra el exgobernador por el delito de desaparición forzada. Indira de Jesús explicó que la carta de extradición de Duarte expedida en Guatemala no considera el delito de desaparición forzada que, asegura, le fue comprobado en Veracruz y debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Samuel García Sepúlveda, senador de 1100, calificó como ridícula una sentencia de nueve años emitida por un juez federal. Muy negligente la PGR es muy negligente o está coludida y, a pesar de presentarse abundantes pruebas, solicita de manera ridícula, una burla, solamente nueve años de cárcel. El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la sentencia deja muchas interrogantes. No tenemos claridad de por qué están cayendo algunas de las acusaciones, de por qué no están haciendo valer las agravantes, aseguró en conferencia de prensa. Mancera dijo que solicitarán a la PGR que informe al Senado sobre el caso de Duarte.